Y bueno, mire usted, el Cerro de las Antenas de Vizcaya en Matamoros es ideal para practicar senderismo, estas vacaciones de Semana Santa. En sus recorridos podemos encontrar dunas y pinturas rupestres. Vea usted. En esta ocasión el equipo de Telediario se trasladó al Cerro de las Antenas de Vizcaya, municipio de Matamoros. Una opción más para esta Semana Santa de senderismo y ciclismo de montaña. Acompáñenos a conocerlo. A pocos kilómetros de la ciudad de Torreón, sobre el libre viento norte, hacia la partida, se encuentra el Cerro de Vizcaya en el municipio de Matamoros. Este paseo ecoturístico es sumamente popular por el excelente estado de su camino empedrado, además de contar con senderos para la práctica del ciclismo de montaña. Personas de todas las edades acuden por la nobleza y variedad de rutas que tiene, pues hay opciones para senderistas principiantes, ciclistas y atractivos como cuevas y pinturas rupestres. Practicantes de estos deportes hacen una serie de recomendaciones para quienes visitan este paraje por primera vez. Sobre todo, respetar la naturaleza y la flora y fauna del lugar. Pues una ruta muy tranquila que tienes, para caminarlo, correrla está bien, a pesar de que esté empederada la subida, puedes correr tranquilamente. Agua es muy importante traer, principalmente ya que va a empezar el calor, ¿no? Que no es venir a caminar nada más y decir, no hombre, está sencillo subir y bajar, o sea, si hay que venir preparado, por lo menos con agua. Horario temprano, porque más tarde, seis años, se siente bastante el calor. Y estar preparados para el viento, que aquí es normal. Sí, claro, llevarnos nuestra basura, no dejar basura en el ser. No, pues es importante ser deporte por salud física y por salud mental. Los apasionados del ciclismo de montaña resaltan el número de senderos que hay, por lo que siempre es una aventura diferente cada que visitan Vizcaya. Bueno, sí tiene, puedes recorrer varias pistas y si te gusta la bici, puedes empezar con una que está así más light, que está en las faldas del cerro, o la otra es que si te gusta algo más intenso, pues sí, puedes subir. Y desde arriba hay unas pistas que están más técnicas. Bueno, a espaldas tenemos pinturas rupestres, no sé si sabían. Y también, pues si bien vienen a verlas, pues que no las rayen, que no las maltraten. La ruta por el camino empedrado es sumamente noble, pues en su mayoría se encuentra en excelente estado. Senderistas, principiantes y experimentados la pueden subir a su ritmo. En promedio el ascenso y descenso hasta las antenas en la cima dura 45 minutos. Detrás del cerro hay varias rutas para quienes desean un paseo más largo, aunque se recomienda asistir con una persona que conozca el lugar, pues acceder a las pinturas rupestres y cuevas con las que cuenta Vizcaya es más complicado y se corre el riesgo de extravierse en los senderos. Sorpresivamente, también existen dunas de arena. El recorrido por el camino del empedrado dura cerca de 45 minutos, pero si nos aventuramos a lo que son las dunas y extendemos la ruta a hora y media, podemos llegar a estas dunas de arena que también existen aquí en el cerro de Vizcaya, donde también podemos encontrar a los simpáticos perritos de la pradera. La variedad de vegetación es impresionante, así como las vistas ideales para la toma de fotografías. En las dunas podemos encontrar fauna como aves, gatos montés, reptiles y también a los simpáticos perritos de la pradera, los cuales hacen sus madrigueras ahí. Sin duda, conocer estos sitios nos lleva a valorarlos y así proteger la biodiversidad que ahí habita. El cerro de Vizcaya es una excelente opción para entrar en contacto con la naturaleza, convivir con amigos y familiares, así como desconectarse y vivir una aventura haciendo deporte. Y bien es así como llegamos al final de este recorrido justo en las antenas de Vizcaya, una excelente opción para personas principiantes en el senderismo y una sobre todo excelente opción para esta Semana Santa de estar en contacto con la naturaleza. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario, Alejandro Escobedo. ¡Gracias!